Música 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 Venga, la chiquitilla, la de las pompas. ¡Ay, ay, no! ¡Esperate, espérate, espérate! ¡No, no, no! ¿Vos estáis pasando bien la romería o no? ¿Viva la romería? ¿Viva la romería? No, no te cortes, mira la cámara. no hay que ver aquella canta que no vea cántate algo estamos gracias a con eso estamos perulines que hemos venido de venadí aquí a la no me digas ahí está buen provecho familia siempre nos pega comiendo que no le digas que no comemos vamos a ver vamos a ver esta mujer tiene una cinta desde hace 30 años una boda a mi me saca también que ve a mi me saca la que queda el recuerdo del camino una otra vez de mi carro que me encanta tiene solera la roja de mi carro tiene solera mi carro tiene arte hasta en la rueda hasta en la rueda porque mucho rocío me ha adelantado tirado por mulos cortos y yo quisiera que mi carro y mi pulo y yo quisiera que mi carro y mi pulo no se muriera no se muriera no se muriera no se muriera ¡Viva Surreana! 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 ¡Viva Surreana!